Solo nos hace falta llegar a una comisaría para ver la situación en la que trabajan los policías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis patrulleros, que como dice el letrero, están inoperativos. 47% del parque automotor de la policía está inoperativo, que indica que son 9.341 vehículos que se encuentran inoperativos. El ministro asegura que hay déficit de 40.000 policías, pero muchos de ellos tienen que estar hacinados. Estas son imágenes de la comisaría Apolo del mes de julio. O en comisarías que se caen a pedazos. Vicente Romero, el ministro del Interior, también lo sabe. 69% de comisarías se encuentran en condiciones inadecuadas. Del total de 1.323 comisarías básicas. 907 en condiciones inadecuadas. Este espacio sin paredes, con columnas sin terminar y emposado por el agua, es, aunque parezca imposible, una comisaría en la región San Martín. Aquí, en medio del agua que inunda el dormitorio, en colchones gastados y humedecidos, duermen los agentes policiales. Bajo un techo de calamina con algunas vidas, propensos a todo y, lo peor, es que el presupuesto no se ejecuta. Julio del año 22, la cifra no miente, el gasto de inversión llegó a 37.3%. ¿Y sabe cuánto? A la fecha, 20, 23, 15%. Lamentablemente, la Policía Nacional del Perú ahora sobrevive con la propia logística que el propio policía se compra. Ya sea armamento, vestuario, equipo y los patrulleros que tienen que arreglar, las motos que tienen que arreglar, la infraestructura, las comisarías se caen a pedazos y el policía es el que tiene que arreglar. Están expuestos a una criminalidad cada vez más feroz y desalmada, y sobre todo, mejor equipada que ellos. El 74% del armamento de la policía tiene una antigüedad de más de 20 años. Mientras los policías siguen peleando con revólveres de solo seis tiros, los delincuentes tienen hasta mini ametralladores. Esta es la foto del armamento policial usado en la zona del Brahe. Así, amarrado con una cuerda, es como los agentes lo hacen funcionar. El único país en el mundo, en el mundo, que utiliza su policía utiliza revólveres de seis tiros. Un revólver que tiene aproximadamente 50 años y que su munición en la actualidad no se fabrica. Quiere decir que esa munición que utilizan los efectivos policiales están desfasadas. Solo en Lima no hace falta recorrer muchas comisarías para verificar el mal estado de los equipos. Patrulleros abandonados con cámaras de seguridad que se deterioran a la intemperie. Llantas bajas, motos cuyos fierros se oxidan en el tiempo y la humedad. Y sobre todo, la de SIDA. Esto de acá que es el escudo de protección de la moto, está todo roto. Y acá atrás, pegado con cinta escocche. No es la única, acá también tiene todo roto el escudo. Así trabaja la policía. Estas llantas ya están tan gastadas que ponen en peligro la vida del policía y están hasta rotas. Patrulleros que llevan inscritos carteles con la esperanza de reparación, pero que esta se hace cada vez más lejana. Se ha pedido al Congreso, desde el Ejecutivo, poder legislar, pero no se habla de gestión. Se resuelve con capacidad de gestión. Y no hemos visto y no hemos sentido en la exposición, Presidenta, por su intermedio, una autocrítica o una voluntad que diga, de esta manera vamos a ejecutar. La criminalidad ha aumentado exponencialmente, así como las muertes por robos. Solo en el primer trimestre de este año, según la policía, se registraron 26.652 robos y nuestros policías están peleando con patrulleros inservibles. Comisarías a punto de derrumbarse. Obvio, tienes delincuentes con un arsenal con... olvídense ustedes, equipos de alta tecnología, tiene cada uno hasta 10, 15 celulares, motos modernas, andan con fusiles AKM. Y miren ustedes, la policía, que ha atentado a la integridad de nuestros agentes, de la gente que se ha preparado para resguardarnos, protegernos. Y también, qué violencia, ¿no? Me parece que es una agresión a la dignidad del policía. O sea, ¿con qué ganas te pones el uniforme y llegas a tu comisaría si la moto que usabas está rota? ¿Qué plan va a funcionar? Hablan de Bukele, que se hagan los militares. No, vamos a tomar lo mejor de El Salvador para crear un plan propio, el plan Boluarte. ¿Qué plan? ¿Qué plan, por Dios? Tienen casi la mitad de los vehículos que suman más de 9 mil destruidos, inoperativos. Así no avanza ni una cuadra. Miren ustedes cómo están las motos. Y eso que no hemos revisado el armamento. Pero sabemos que estos no han sido cambiados en los últimos 20, 30 años. Andan con las mismas pistolas, con los mismos revólveres. O sea, además ponemos en peligro a nuestros policías. Salen a enfrentarse a delincuentes y de pronto se les traba la pistola, la moto, sale volando la llanta. Encima sufren un accidente y viene alguien y lo balean. No, es tremendo realmente. Y lo peor es que supuestamente, desde el gobierno central, la prioridad es trabajar en materia de seguridad ciudadana. Y el Congreso de la República dice exactamente lo mismo. Ya hemos conocido que ha ido el propio premiero Taro a pedir facultades para legislar en varias materias. Pero sobre todo seguridad ciudadana. Y lo que se dice ahora, justamente, ¿no? En el reportaje que acabamos de ver de Romina Rossi es que, sí, una vez que, porque va a suceder el Congreso, le dé luz verde al Ejecutivo para que empiecen a trabajar en lo que se necesita. Yo quiero saber si realmente le van a dar prioridad a esto. Si realmente hay un plan. Porque no se trata de abrir un concurso público y decir, ok, necesitamos nuevas camionetas, necesitamos nuevas armas, necesitamos nuevas motos, nuevos uniformes. No. Hay que realmente trabajar para que todo aquello que se adquiera pueda entrar en funcionamiento como corresponde. Por favor. Si entras en política, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Y no llenarte la boca para recibir un bañito de popularidad, escuchando lo que muchos quieren decir. Vamos a copiar y pegar. Me encanta el plan Bukele. No necesitamos un Bukele. Necesitamos dos, tres, cuatro para acabar. No, no es así. El Perú no es El Salvador. El Perú no es Colombia. El Perú no es Argentina. El Perú no es Chile. Cada país con su propia coyuntura, con su propia realidad, con sus propios problemas activos y pasivos. El día que se entienda realmente la problemática y la razón que nos lleva a vivir en medio de esta incertidumbre, porque estamos en medio de una violencia nunca antes vista, ese día se va a trabajar en conjunto desde diferentes áreas. Educación, economía, ministerio del interior, policía que depende de, por supuesto, defensa. Pero si no, no, olvídense. Todo es simplemente un discurso que puede sonar muy bonito. Como lo que decía en su mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, que iba a aumentar la remuneración mínima vital, que es una miseria, 1.025 soles que no alcanza para nada. Imagínense ustedes. Pero ¿cuándo? Y esto realmente va a poder hacerle un frente a los problemas económicos que estamos atravesando en el país y que afectan el bolsillo de cada uno de nosotros. Lo vamos a hablar más adelante con Jorge González Izquierdo.